Ten, vamos a empeñar esto. Me lo regaló tu papá cuando naciste de lo feliz que se puso. No, mamá, no los puedo aceptar. ¿Cómo crees? Claro que sí. Pablo, yo confío en ti. Hice el gran esfuerzo que estás haciendo para salir adelante. No voy a permitir que todo se echa a perder por una deuda. Pero solo... Ya, no insistas. Ya veré yo cómo lo recupero. ¿Me puedes decir que acaba de pasar? ¿Cómo querías que reaccionara? Ponte en su lugar. Detente ni siquiera a imaginar lo que pudo haber sufrido Pablo lejos de nuestra protección y tratando de sobrevivir a ese mundo. Un mundo del que no debió salir. ¿No te estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Cómo hubieras preferido que no hubiera regresado? Porque solo han sido problemas y ahora... ¿Esto? ¿No sabes cómo me lastima tu actitud? Nuestro hijo está sufriendo. Tú me conoces bien y sabes que no soporto la deshonestidad y las cosas chuecas. Y lo que ha hecho Pablo es todo lo que detesto. Y yo siempre, siempre te he reconocido eso. Pero no puedes convertirte en el verdugo de tu hijo. Así que te pido que recapacites. Porque Pablo no eligió esa vida. Así que lo tienes que entender. ¿Mi papá ya se fue? Sí. Prefirió desayunar en la calle. Pero tú y yo vamos a desayunar juntos. Siéntate. Perdóname, mamá. Ayer, ayer los escuché discutir y creo que mi papá tiene razón. Nada más regresé para darles más problemas. No, no, no. No digas eso. Es que daría lo que fuera para cambiar mi vida, pero no puedo hacerlo. Pero si está en tus manos cambiar tu futuro y tu presente, y te juro que lo intenté. Pero el vicio fue más fuerte que yo y por eso me metí en esta bronca. Pues yo seré tu fuerza. Pablo, no dudes. Tú puedes confiar en mí. Yo seré tu apoyo. Y si tropiezas, voy a hacer que te levantes y continúes tu camino. Así es, papá. A ti te estaba buscando. ¿Ni creas que voy a dejar que me veas la cara de tarugo? ¿Dónde está mi dinero? No lo tengo, Alacrán. De seguro ya no tienes mi merca. No, pero te lo juro que te la voy a pagar. Claro que lo vas a hacer. O si no me cobro con tu vida. Quiero mi lana para mañana. ¿Te quedó claro? Sí. Hola, ma. Ya regresé. ¿Cómo te fue en el grupo? Bien. Bien. Ya me asignaron a mi padrino y hubo plática. Muy bien. Muy bien. Me da mucho gusto. Sí. ¿Pero qué pasa? Ya no quiero ocultarte las cosas, mamá. Es que estoy metido en una bronca por... ¿Cuál es el problema? Me dieron para venderla y como mi papá la tiró, pues la tengo que pagar sí o sí. Es mucho lo que bebes. Pues sí. Y no sé dónde voy a sacar tanto dinero. Ten. Vamos a empeñar esto. Me lo regaló tu papá cuando naciste de lo feliz que se puso. No, mamá. No los puedo aceptar. ¿Cómo crees? Claro que sí. Pablo, yo confío en ti y sé el gran esfuerzo que estás haciendo para salir adelante. No voy a permitir que todo se eche a perder por una deuda. Pero solo... Ya. No insistas. Ya veré yo cómo lo recupero. Pero de que sales de este problema vas a salir. gracias, mamá. Te prometo que... Te prometo que no te voy a defraudar. ¿Ok? Y voy a hacer todo para superarme. Sobre todo te lo voy a pagar, ¿sí? Perdóname. Lo que te conviertas en un hombre de bien. Con eso estoy más que pagada. ¡Órale! Pensé que no ibas a cumplir. Y hasta me estás dejando con las ganas de darte un sustito, ¿eh? Bueno, pues ya... Ahí está todo. Ya estamos a mano. ¿Y los intereses? ¿Cómo? ¿Por qué intereses? Ni creas que soy beneficencia. Te tuve que esperar hartos días. Y eso es una lana extra. No, Alacran. Te estoy dándolo justo. Yo ya no tengo dinero. No, ya... Ya, quedamos justos. Nos vemos. Eso lo veremos, Pablito. Eso lo veremos. Pablito. La... La... Hola, papá. Ya llegué. Papá. Papá. Papá, por favor. Me tienes que creer. Estoy haciendo todo por cambiar. Estoy intentando entrar a la escuela otra vez. Por favor. Pero eso no va a cambiar el pasado. Y ya, deja de darme pretextos. Solo logras que me duela la cabeza. Necesito una pastilla. Pablo. 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 ¿Tenías que arrastrar a tu madre contigo? ¿De qué hablas? De esto. De seguro tu madre tuvo que empeñar sus joyas porque tú se lo pediste. ¿Otra vez discutiendo? Acabo de enterar que empeñaste tus joyas seguramente para pagar su asqueroso vicio. Sí. No lo niego. Empeñé estas joyas para apoyar a nuestro hijo porque no contamos contigo. Claro que no. Yo no voy a pagar sus cochinadas. Era para pagar la deuda que tú provocaste. ¿De qué hablas? Pablo la debía y la teníamos que pagar. Solo me faltaba que me hagas culpable de los errores de tu hijo. Por supuesto que no. Pero si lo hubieras escuchado en lugar de ponerte todo alterado las cosas serían distintas. Es increíble que me hagas responsable cuando no lo soy. Pero después no te quejes cuando Pablo termine de perder el camino. Ya no se puede estar arriba de la casa. El señor tiene una fuerte hemorragia que se está poniendo en riego. Podrán controlarla, ¿no? El problema es que su esposo tiene un tipo de sangre muy raro y por ahora no contamos con él en el banco de sangre del hospital. Hemos buscado en otros bancos de sangre, pero no hemos tenido éxito hasta ahora. ¿Y yo podría donarle? Si tienes el mismo tipo de sangre, sí. Sí, sí, sí. Sí lo tiene. Nos lo dijeron cuando era un niño. Entonces no habrá ningún problema. Pero, doctor, le tengo que confesar algo. Es que llevo... Pero ya llevo tres semanas sin consumir nada. Qué bueno que eres honesto. Le haremos un análisis a tu sangre y por el tiempo que dices que estás limpio yo creo que no habrá ningún problema. ¿Me acompañas? Con su permiso. ¿Qué me pasó? Tú viste un accidente y te operaron de emergencia. Ahora recuerdo. Salí tan enojado de la casa que ni me di cuenta de cómo iba manejando. Por favor, Abraham. No volvamos a lo mismo. Menos en este momento. Lo que importa es que vas a recuperarte. Y es gracias a tu hijo. Él fue quien donó la sangre. ¿Qué dices? Pablo donó su sangre. A lo mejor un trasplante o... Ya solo es cuestión de tiempo, señora. Además, un riñón no se puede conseguir fácil. Lo mejor será que se vayan despidiendo de él. Lo siento. No puede ser. Hemos recuperado a nuestro hijo para volver a perderlo. Pero esta vez era para siempre. Agradecido deberías estar con Pablo. Pues no lo estoy. El regreso de Pablo solo vino a practicarnos. Es increíble que aunque estés en esta cama sigas con la misma actitud. Trata de entender a tu hijo. ¿Y quién me entiende a mí? Yo tenía grandes planes para Pablo. Y sus regresos solo han sido de excepción. Pero ha hecho cosas que yo no lo puedo perdonar. Porque no tienes nada que perdonarle. Entiende de una vez. Él es la víctima. En todo caso, nosotros somos los culpables por no estar ese día en el parque cuidándolo. Y será mejor que salga a calmarme. No quiero que te vaya a hacer daño esta discusión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Virgen de Guadalupe? Esta situación no puede seguir así. Por eso te pido que Abraham entienda que Pablo no es el culpable de nada. Nuestro hijo está viviendo las consecuencias y a pesar del dolor de lo vivido está tratando de salir adelante. Por eso te pido, madre mía, que hagas que Abraham vea que Pablo está retomando el buen camino y que lo único que importa es el regreso. Oye, papá, ¿necesitas ayuda con algo de...? Ábrele a tu mamá. ¿Necesita algo tu papá? Pues si lo quería no me lo quiso decir. Tienes que ser paciente. Estoy segura que al final tu papá entenderá que no eres responsable de tu pasado. Pues ojalá porque me duele mucho la actitud que está tomando contra mí. El tiempo. El tiempo lo acomoda todo. Y ahora que estás estudiando la secundaria, él verá el esfuerzo que estás poniendo por cambiar tu vida. Todo es gracias a ti porque a pesar de que te fallé en el principio, sigues confiando en mí. Porque no me iba a dar por vencida. Tú mereces tener una vida y ser feliz después de todo lo que viviste. Gracias. Gracias a ti, mamá. Creo que puedo tener otro camino, otra vida. Gracias. Gracias. Nos están robando, nos están robando, ¡Cállese, vieja mugrosa! El balazo dañó los riñones de Pablo y ya no hay nada que hacer. No, no me diga eso. A lo mejor un trasplante o... Ya solo es cuestión de tiempo, señora. Además, un riñón no se puede conseguir fácil. Lo mejor será que se vayan despidiendo de él. Lo siento. No puede ser. Hemos recuperado a nuestro hijo para volver a perderlo, pero esta vez será para siempre. Mi hijo se va a morir por salvarme la vida. hoy decidió sacrificarse para que yo pudiera vivir. No te das cuenta, Abraham. Pablo nunca perdió su esencia. Siempre fue bueno. Pero lo vamos a perder y esta vez se irá de nuestro lado y no habrá regreso. No, no, no será así. No vamos a volver a perder a nuestro hijo. No lo vamos a perder. Mamá. Ay, hijo. Despertaste. ¿Estás bien? El alacrán te iba a disparar. Y lo hizo, pero tú me salvaste la vida. Recibiste ese balazo por mí. Lo volveré a hacer. Eres lo único bueno que tengo en esta vida. No te quiero perder. Y nosotros a ti tampoco. Por suerte te pudieron hacer el trasplante de riñón a tiempo. Entonces vuelvo a tener una oportunidad que no voy a desperdiciar. me voy a esforzar más para salir adelante. Así le voy a demostrar a mi papá que quiero ser un hombre de bien. Él lo sabe. Toma. Pronto vas a recibir una llamada. Ahora vengo. ¿Por qué? ¿Papá? Me dio mucho gusto cuando tu mamá me dijo que habías despertado, hijo. ¿Estás en el hospital? ¿Por qué? Porque fue tu papá quien te donó su riñón. Al tener el mismo tipo de sangre fue más fácil que él fuera tu donador. por fin ya estamos en casa y ahora sí voy a estar muy ocupada porque tengo que cuidar a dos enfermitos. Prometemos no darte tanta lata. Lo importante es que estamos juntos y que esa sombra que estaba cubriendo nuestra familia ya se ha ido para siempre. Eso es cierto. Por eso quiero pedirte perdón, Pablo. Fue un necio y un ciego. Por más que tu mamá me repitió una y otra vez que tú no eras el responsable de lo ocurrido, yo no quería aceptarlo. Tal vez porque me reprochaba que no estuve para ti, para protegerte cuando más me necesitabas. Y fue hasta ahora que estuve a punto de perderte otra vez que pude entender mi error. porque si esta vez te perdía ya no iba a haber regreso. pero estoy aquí y tengan por seguro que todos los días me voy a esforzar para dejarlo vivido atrás. Y quiero ser alguien mejor porque ustedes dos me han dado esperanza. Lamentablemente hay personas malas en el mundo a las que no les importa causar un dolor tan grande como llevarse un hijo lejos de sus padres dejando un vacío en nuestros corazones. y si tenemos la fortuna de que nuestros hijos regresen a nuestro lado seamos su apoyo porque de seguro ellos también vivieron un infierno lejos de su hogar y debemos aceptar que el hijo que se fue no será el mismo por lo vivido pero hay que tener la fuerza para salir adelante porque lo que más importa de una situación tan lamentable es el regreso. ¡Gracias!